Tuviste que partir, cuánto duele Es difícil resignarme a no verte más Pero quedan los recuerdos en mi mente Esos bellos momentos que jamás olvidaré Nunca te olvidaré, siempre estarás presente En mi corazón Y mi alma te grita y te llora en silencio ¿Dónde estás mi amor? Nunca te olvidaré, lo nuestro fue tan bello y especial ¿Cómo olvidarte si contigo aprendí lo que es amar? Y esto es... Tal parece que te miro en todas partes Aún te siento aquí conmigo y todo me recuerda a ti Nunca te olvidaré, siempre estarás presente en mi corazón Y mi alma te grita y te llora en silencio ¿Dónde estás mi amor? Nunca te olvidaré, lo nuestro fue tan bello y especial ¿Cómo olvidarte si contigo aprendí lo que es amar? Nunca te olvidaré, nunca te olvidaré Nunca te olvidaré, nunca te olvidaré, nunca te olvidaré Nunca te olvidaré, nunca te olvidaré, nunca te olvidaré Nunca te olvidaré, nunca te olvidaré, nunca te olvidaré Gracias.